Yo tenía TikTok, pero lo terminé desinstalando. Bueno, le digo la verdad, el éxito que tengo es que no dependo de la motivación de nadie. No espero un halago de nadie, no espero que crean en mí, no espero que les agrade incluso. No espero nada de nadie, solo de Dios, pero sí espero mucho de mí. Espero mucho de mí, sobre todo creo en mí y todos los videos que hago no son exclusivos o precisamente para que la gente me vea, para que la gente me siga. No, gracias a Dios y las redes sociales ahorita, para mí es automotivación. Cuando me siento cabizbajo y todo eso, en vez de estar siguiendo a influencers mediocres porque te venden puras tonterías, cosas banales, bromas estúpidas, con el perdón de la palabra pero a veces generan enojo, lo que hago, yo soy mi seguidor número uno. Cuando siento que estoy perdiendo el camino, cuando siento que me estoy desviando o algo así o que me siento mal, tal vez que no hay muchas ventas, lo que sea, empiezo a meterme a ver memes, cosas en el Facebook o TikTok, Instagram, etc. Me meto a mi propia página de TikTok donde hago mis bromas y cuanta cosa y yo mismo me sigo y me río de mis pendejadas. La verdad, ¿no? Yo mismo me río de todo lo que hago y pues precisamente no lo hago a veces, tengo videos exclusivos que no lo hago por alardear, sino porque estoy documentando mi proceso y eso a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, me sirve para revivir y recordar de dónde vengo, ¿no? Entonces, y para saber hacia dónde voy y hacia dónde voy a llegar también, hacia dónde estoy, ¿no? Y hacia dónde voy a llegar. Entonces, precisamente para eso hago mis redes sociales. Son mías propias de mí que sí las comparto al mundo para el que quiera seguirme en TikTok o para el que quiera seguirme en Facebook como Emanuel Salazar Hernández, este, en Instagram como Cafetería Saludable, igual en TikTok como Cafetería Saludable. Este, a veces no comento mucho por mucho tiempo y cuando se me pega la loquera a cada rato. Entonces, según mi estado de ánimo, etc., es lo que plasmo ahí, ¿no? Que digo, esto es digno de recordar. Entonces, yo mismo hago mis videos, no pago a nadie, así todo empírico y eso es lo más bonito. Eso es lo más bonito porque muchos hacemos videos promocionales muy profesionales y todo, pero ¿de qué te sirve si no es real? Es como, desgraciadamente, muchas damas o caballeros salen acá muy, bien arregladitos, bien pintaditos y un cambio de look y los ves en personas y dices, oye, este no es el que conocí en las redes sociales. Sí, la verdad, no es prácticamente otra persona. Yo soy real, este es el que ves ahí, así, barbón, peludo, desalineado, tal vez, pero ¿por qué ando trabajando? No me da tiempo de, sí me da tiempo a veces de darme una manita de gato, ¿no? Pero ahorita, pues, ya ves que me contactaste y yo andaba todavía entregando frappés y cafés, cappuccinos y todo eso. Entonces, cinco minutos y cinco minutos, ¿no? Es lo mejor, la verdad, mostrar realmente con lo que uno es y, pues, mostrarle a las personas que así como uno puede hacerlo, los demás pueden hacerlo, ¿no? Al final no sirve de nada, este, mostrar algo que uno no es, sino mantenerse lo más auténtico posible. Y así es, yo también no tuve, no tuve por tener rasurarme. Así estoy, pero al final, pues, así es como soy, ¿no? Y siempre trato de ser lo más auténtico posible y al final dar contenido de valor. Gracias.